¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, hay cámaras por aquí. No vamos a soltar a nadie. Tienes razón. Suelta a este lunático y aquí se armará la bombilla. He dicho que me sueltes. Y yo que no vamos a soltar a nadie. Pero no pasa nada si le decimos lo de ese vestillo de aquella puerta. El día que acabamos de arreglar. Bueno, a decir verdad, no sé cómo ha quedado. Yo tengo su ojos. ¡Venga de cariño! Nos marcharemos bien pronto. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Viva el brazo, ¿sabes! Dicen que han puesto precio a tu cabeza. ¿Vienes a entregarte? Bien, ha llegado a la enfermería. Ahora busque el acceso al hueco del montacargas. Así podrá llegar al depósito de pruebas. Bien. ¡Vamos! 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 Ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores. ¡Vamos! Recibo informes de disturbios en los calabozos. Protocolos de emergencia activados. Alerta. Motín en los calabozos confirmado. Protocolos de emergencia en marcha. ¿RV., ¿Ah? Eso. Opeño. ¡Vamos! Opeño. ¡Vamos! Vos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por las alcantarillas. Ojalá tengas. ¡No me lo creo! 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 ¡Me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ent torture! ¡Hejejeros Antonio! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Por qué colocan explosivos aquí los hombres de siempre? Siempre he tenido a la policía de su lado. Casi. Lo mismo digo. Es más veloz que rápido. Las cosas se ponen en serio. No va a aguantar. ¡Hazlo! ¡Me vean! ¡Pásalo así! ¡No, no, 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 no! ¡Pásalo así! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Aquí! ¡Aquí viene el dolor! ¡Hola! ¡Cuando acabe contigo no podrán reconocer el cadáver! ¡Aquí viene el dolor! ¡Para un poco! ¡Vamos! ¡Vamos por la vía! Amo Bruce está justo bajo la comisaría. Los cables deberían estar en su posición. Alfred, confirma que tenemos acceso a la base de datos federal. Conexión confirmada. Puede realizar el análisis de ADN. Le enviaré el expediente policial de Lacey Towers. Esta foto es del día del crimen. Sí que coincide. El ADN cuenta más de la historia. Pero la policía pasó algo por alto. Roman Siones posee el Gotham Merchant Bank. E instaló medidas de seguridad biométricas exclusivas. Alfred, he podido resolver el caso de Lacey Towers. Esto es lo que pasó. Por ahora, la policía de Gotham cree que Siones se ha muerto. En una guerra de bandas. A manos del pingüino. Pero sé que no. Alguien asustó a su novia. Y él la envió a su piso franco. Que era de todo menos seguro. Siones llegó dispuesto a dar guerra. Y la encontró. Román siempre fue un paranoico. Por eso duró tanto tiempo. Envió a un doble. Para contar con el factor sorpresa. Pero no bastó. Hubo una pelea. Siones perdió. El asesino no dudó en matar al doble. Pero quería Román vivo. Para acceder al dinero del Gotham Merchant Bank. Con Siones bajo control. Bastaba acabar con todos... Los cabos sueltos. ¿Qué monstruo obliga a un hombre a matar a un ser querido? El Joker. Era él a quien he estado persiguiendo. Ya sé a dónde tengo que ir. Al Gotham Merchant Bank. Alfred, intenta encontrar información sobre alguien llamado... El Joker. Ahora mismo, señor. No parece haber nada... ¿Qué sabe acerca de él? No mucho. Pero tiene a máscara negra de rehén. ¿Rehén? ¿Siones no ha muerto? Creo que no. Por lo que puedo decir, le es más útil con vida al Joker. Quiere usarlo para atacar el Gotham Merchant. Voy hacia allí ahora mismo. Queda cordialmente... Queda cordialmente... A una fiesta... Por todo lo alto será... Alto será... Alto será... Por todo lo alto será... Con el sombrerero... Venga, venga, por favor... Por favor... Por favor... Venga, venga, por favor... Lo pasaremos bien. Saludos, Batman. No te preocupes por Alicia, pobrecilla. Está un tanto confusa. Y quién puede culparla con lo que ha pasado... Pero muy pronto se sentirá mejor. No pasa nada. ¡Los tan tortos... Tres tan tortos... Tres tan tortos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No me da miedo. Sé que no vas a matarme. No. Haré que desees estar muerto. Y los datos de la extorsión. Vale. Vale. ¡Caray! ¡Suscríbete! 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 Bien, Mandorkas. ¿Sabes? Pensé en contárselo a mi padre, pero seguramente diría que era algo para asuntos internos. Tiene demasiada fe en el sistema. Ojalá pudiera hacerle ver cómo son las cosas. ¿El volciélago? ¡Joder, esto! ¿Tienen problemas? ¡Joder! ¡Hitler! ¡Joder! ¡¿Qué locura?! ¡¿Cómo es posible?! ¡Esto no mora! ¡No, no puedo! Necesito una unidad disponible para una misión especial. ¡No! ¡No puedo! ¡Tú! ¡Ya! Me lo dio esta tarde el mensajero y los escondí en el barrio tal y como me dijo el jefe. Solo seguía orden... ...y nadie se está vivo. Juego muerto. Ahora quizá vivo otra vez. Ya me he perdido. Menos mal que no estamos con esa banda. Los pobres deben estar fatal. No hay como le van las cosas. Seguro que nadie... ¡Que no huya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Venir! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡No estás esperando! ¡Me rindo! ¡Bandera blanca! Eres de los miserables a sueldo de Enigma para robar información. ¿Hay otros? Pensaba... ¡Cállate! Y dime dónde están los datos de la extorsión. Vale, tú ganas. Te diré dónde están. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Saludos, Batman. No, no, no. 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 Lo bueno, lo mejor, en realidad, es que funciona. ¿Me escucháis? Quizá no con la atención necesaria, pero es un comienzo. Ese ha sido siempre el problema, ¿no? Nadie quería escuchar lo que Jarvis tenía que decir, pero... Era invisible, pero era invisible, pero... ¿Dónde está la chica? ¿A qué te refieres? ¿Qué tal? 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 Tanto desconcertado. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál la salida? ¡Oh cielos, cielos, por dónde ir? Estás cerca Pero no lo suficiente Mírate, corriendo en círculos Recuerda, izquierda es derecha y arriba es abajo O era, derecha es abajo e izquierda es arriba Vaya, vaya, lo averiguaste, pero te ha costado Te costó parte de esa férrea voluntad ¿Te pesan los pensamientos? ¿Te cuesta mantener el control? Pronto, Batman, pronto Ten cuidado, aquí abajo no todo son flores y fiestas con té En el país de las manovillas hay criaturas arro y desagradables Sácalo mejor y lo peor que nosotros No temas, Alicia está en buenas manos Más té, Alicia ¡Apártate de mí! Cielos, alguien parece haber olvidado sus modales ¡Eres un demente! Demente no, Alicia Loco, no es lo mismo La diferencia no la recuerdo Pero a verla, ahí la ¡Apártate de mí! Abadate de mí ¡Buenca! ¡isinientos! ¡Tampi TS! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Está pasando algo más siniestro. ¿Creéis que puedes entrar sin más en mi banco? Roman, he venido a por el Joker. ¿El Joker? No he oído hablar de él. ¿Qué hay de ti, eh? ¿Conoces al Joker? ¿Quién? ¿Y usted? ¿Le dice algo ese nombre? ¡Hijo de puta! ¿Crees que puedes robarme y salirte con la tuya? ¡Eres hombre muerto! ¡Muerto! ¡No! ¿Puedes seguirme el juego? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Oh, Dios! Has sido tú desde el principio. Contrataste a los asesinos. Y has llevado la operación de Sionis. Técnicamente, ahora es mi operación. ¿No es cierto, chicos? Ya me tienes. Ya me tienes. Deja que se vaya. Oh, la vida sería tan simple si fueses todo lo que quiero. ¡No! Solo eres un mero pasatiempo, comparado con lo que me guardo en la manga. ¡Ríe por no llorar! ¡No llorar! ¿Lo oyes? ¡Suena como renos pequeñitos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Te digo que lo ha muerto Algo interfiere mi señal Debo averiguar qué es y solucionar el problema Me pareció oírte decir que después de disparar Y haber hecho saltar un edificio por los aires El murciélago ha sobrevivido De haber muerto habría un cadáver Y no lo hay Dado que ya sé que es... Voy a dejar que concilies tu visión de la realidad con la mía Y por si tu cerebro de charlito no es capaz de comprenderlo Voy a traducírtelo a una lengua que puedas entender Mata al murciélago ¡O te mato! El Joker sabe que he sobrevivido a la explosión Debo actuar antes de que matie a Sirones O algo de más O algo de más ¡Eh! ¡Nuestra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Romped todos sus puntos de agarre! ¡Aquí! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Es rapidísimo! ¡Lo perdí! ¡Encuéntralo! ¡A mí no valuce ese enemigo contra nosotros! ¡Hay que les huirran! ¡Nos menos! ¡Está aquí! ¡Dios! ¡Por aquí, chicos! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Estad alerta! ¡No sería la primera vez que el murciélago nos sorprende! ¡Los ojos bien abiertos! ¡Al menor indicio de movimiento! ¡Avisad! ¡Sí, sí señor! ¡Sí, señor! ¡Sin duda! ¡Y basta de chan-chanar! ¡Silencio absoluto! ¡Si se cae un alfiler y la pierdo, oye! ¡Está ahí! ¡Digo 4, confirmad! ¡Y vas a servir de ejemplo! ¡Vamos! 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 ¡Jajabamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por si fallas la prueba. ¿Prueba? No tengo tiempo para esto. En alguna parte de Nuevo Gotan un inocente va a morir. Y los dos sabemos que no lo permitirás. La cuestión es, ¿podrás encontrarlo, Batman? ¿Podrás salvarlo? No. Posible misión urgente. No cierren este canal. He olvidado el fin. ¿Ahora qué? ¿Improvisas? ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Gracias! Si no quieres que te revienten, ¡lárgate! Si vienes a por mí, lo lamentará. ¡No te me acerques! ¡No te esperas a Navidad! Ojo aquí! ¡Pedato de tiempo! ¡No te esperas a Navidad! ¡No te pierdas! Como me actualizan… ¡Suscríbete! ¡No les gusta! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Socorro, por favor! ¡Me oye alguien! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡No me hagan a baño, señor murciélago! ¡No he hecho nada! ¡Fue una emboscada! ¡Me ataron! ¡No quiero morir! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 He llegado tarde Necesito una unidad disponible para una misión especial ¿Qué lo has matado? Porque tú no ibas a hacerlo Era un corrupto, un asesino Eso no es justicia ¿Qué sabrás de justicia? Entre rejas o en la calle, esa gente nunca cambia Mientras viva, Gotham estará mancillada Esta no es la solución Y yo que pensaba que me entenderías Pero la prueba debe continuar Nos vemos en Sheldon Park La gloria es morir por ahí ¡Ja! ¡Esto para mí! ¡Atención! ¿A quién se le ha caído? ¡Más comido! ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Sí, quedando tumbos! ¡No! 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 Acabe lamentando a mi rey. ¡Es un día después! ¡Esto no tenía que acabar! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no puedo esperar más. Sé que no es fácil, pero si no lo haces... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quería hacerte daño! ¡No quería hacerte daño! ¡No quería hacerte daño! ¡No quería hacerte daño! ¡Eh! ¡Es nuestro barrio! ¡No pienses que no sé que estás ahí! ¡Oh, sí! ¡Tenía ganas de ponerle la mano encima! ¡No, papá! ¡No, papá! ¿Qué crees que están haciendo ahí? ¡Hagan lo que hagan! ¡Más cada vez más lo que hagan! ¡Ah, sí! ¡A mí tampoco me importaría! ¡No me importa! 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 ¡Me decepcionas, Batman! ¿Sabes que hay otras formas de superar los obstáculos además de destrozándolos, no? ¡Tenemos problemas! ¡Eh! ¡Necesitan una mano! ¡No tempranación, plataná! ¡Por семayos mía! ¡No tenemos problemas! ¡No tenemos problemas! ¡Vamos! ¡Hace trampas, eh! ¡Alguien te está ayudando! ¿Quién? ¿Quién puede burlar mi inteligencia? Nadie me ayuda, Enigma. ¿Te has planteado que quizá no seas tan listo como crees? Dice el hombre que parece que ha confundido Nochebuena con Halloween. Por si no lo has notado, tengo toda la ciudad bajo vigilancia, contándome todos sus oscuros secretos. Y lo hice delante de tus narices y... ¡Oh, gran guardián de Gotthard! Eh, ¿qué tienes que decir a eso? Voy a acabar con tu red. Hablas como un neandertal. Bueno, por probar que no quede. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 El jefe nuevo es un actor. No tenía ni idea de que fuera él disfrazado. Yo tampoco. Era calcadito a Sionis, caray. ¿Cuánto tiempo crees que lleva suplantándolo? Días, tal vez semanas. ¿Qué importa? Lo que sí me preocupa es qué coño estarán haciendo a un roco y los chicos. Son más de las doce. Cambian los códigos de seguridad e interrogan a Máscara Negra. O eso he oído. Genial. Estaremos aquí toda la noche. Genial. Tíralo al río. Nadie sobrevive a eso. Me da igual quien seas. Sí, el Joker podría aprender un par de cosas de Sionis. Si quieres a alguien muerto, llénalo de plomo. ¡No! 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 ¡No lo vemos ya! ¡No! 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 ¡No ¡No podemos hablarlo! 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 Cuantas más cosas sé del Joker más convencido estoy de que es alguien realmente diferente ¡No podemos hablarlo! ¡No podemos hablarlo! ¡No podemos hablarlo! ¡No podemos hablarlo! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Debo buscar el modo de entrar ahí. ¡Vamos! ¿Qué andas haciendo en la lúa? ¿Se supone que tenemos que cerrar este sitio? ¿Lo que tú dices? ¡Lo digo en serio! ¡Déjalo! ¡Vale, vale! ¡Déjame apagarla! ¿Por qué tenemos que cerrar este sitio? El Joker espera a la poli. ¿Y el Joker se preocupa más? ¡El cielo! No me dudas. ¿Entonces existe? Bueno, el jefe piensa que dice... Bueno, el jefe también piensa que el verde y el morado cocina. ¿Qué quieres decir? ¡El jefe nuevo! ¡Voy a... Esto lo pesa. ¡Vamos bien! ¡Debes estar bromeando! ¡No tienes a dónde! ¡No voy a ceder! ¡El murciélago está aquí! ¡Prepáraos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo quiero muerto! ¡Me oís criando malvas! ¡Si nos elude y hay supervivientes, entonces querréis estar vosotros también criando malvas! ¡Por favor! ¡Me lo pondréis! ¡Sí, señor! ¡ litú! ¡Esto es fuera de Naguna! ¡Jau! ¡Jau! ¡Es parte de la ganeza! ¡AH! ¡Navan! ¡Yes! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Van comido! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Está aquí! ¡Preparaos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo quiero muerto! ¿Me oís criando malvas? Si no se elude y hay supervivientes, entonces querréis estar vosotros también criando malvas. ¡Voy a dejarme en el suelo! ¡Esto fue para ti! ¡Voy a colgarte como un saludo! ¡Que apete de cortarte! ¡Bajada! ¡Bajada! ¡Voy a colgarte como un saludo! ¡Que apete de cortarte! ¡Bajada! ¡Bajada! ¡Que de aquí a ti! ¡Creo que le gusta! ¡¡Hey, gineboya! ¡No, no, no! ¡Voy a dejarme en el suelo! Voy a hacértelo insensible Esto ya está mejor ¿Quién habrá sido? Puedo usar el escáner de pruebas para examinar el cuerpo No hay señales de agresión Fallo multiorgánico por toxicidad Lo han envenenado Deberíamos pedir refuerzos Para que se rían de nosotros por no Salido de la nada ¿Cuál es tu última falta? ¿Quién lo ha perdido? No hay señales de agresión 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 ¡Sacadme de aquí! Están retiniendo a Sionis en alguna parte ¿Qué dices, Joe? ¿Le dejamos salir? Déjame pensar, nos dio el aumento que había prometido ¡Espera! ¡No lo hizo! ¡Es cierto! ¿Cómo me había olvidado? Cuanto mal que te pido, os mataré a los dos ¡Lentamente, con tu propia mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí arriba! ¡Esto! ¡Extraser! ¡Ja! ¡Lo hemos iluminado! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Gracias! 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 ¡Aquí hay un problema! ¿A qué estás esperando? ¡Sácame de aquí! ¿Dónde está el Joker? ¡Bella cuerno! Respuesta errónea Si no me equivoco aún puedo romperte otras nueve costellas ¿Crees que vas a hacerme hablar con todo lo que me ha hecho? Me torturó, se llevó a mis hombres, me robó, mató a mi mujer Yo lo mataré, no tú Puedo controlar tu marcapasos a distancia ¿Quieres saber que se siente a 250 pulsaciones por minuto? No lo hará Copperhead Mátalo y te pagaré lo que sea, si sufre quedaré el doble Una promesa vana de un rey caído, ya sé lo del Joker Par de birrias, sois tal para cual ¿Qué me has hecho? Te he matado Enseguida Tu cuerpo se dará cuenta Eso es Resístete Con cada esfuerzo aceleras tu final Debo optar con el veneno de Copperhead Sodor femenino Copperhead fue por ahí Solo necesito una gota del veneno De hecho Es una neurotoxina potente Alfred Vuelvo aquí para que pueda examinarlo ¡Vuelvo aquí para que pueda examinarlo! ¿Qué le diría a su padre si pudiera verlo ahora? Derrochar así la fortuna familiar Ganada con tanto esfuerzo en sus frívolas escapadas nocturnas ¿Y para qué? No es el salvador de la ciudad Es un güey Más concretamente Un güey decepcionante y acabado ¿Acaso ha olvidado lo que significa su apellido? Me decepciona Me decepciona Por favor ¿Qué ha... Podrías haberme salvado Si hubieras llenado antes ¿Qué estabas haciendo? No eres un héroe ¡Un héroe me habría salvado! No te dejaste, Lord ¿Cuántos más habrán de vencer antes de que lo entiendas? Es una maldición para esta ciudad ¡Una plaga para toda Gotham! ¡Déjanos en paz! Estábamos mucho mejor sin ti Se quedía viva No lo sé por ti Por favor, tienes que salvarme Por favor Tú ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Allá voy! ¡Que no me salvaste! ¡Allá voy! ¡Por favor, no me salvaste! ¡Aquí se me va! ¡No sabes hacer lo mejor! ¡No sabes hacer lo mejor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Aquí se me ha pasado! ¡Ah! 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 ¡No puedes escapar! ¡Ah! 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 No tan rápido! ¡Ah! No tan rápido Juego No, 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 no. 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 No te va a gustar nada lo que viene ahora. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Señor, ya ha llegado el contenedor. ¿Puede verlo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que unas cuerdas pueden contenerme? Tal vez no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Señor? Encuentra el origen y podré acabar con él. Ciertamente. Lo avisaré en cuanto encuentre algo. Aún no capto la señal del electromotor. Debo buscar un punto alto. El pilar central de Pioneer Bridge servirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!